¿Tú por qué no firmaste? Dime con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? ¿Por qué esta es mi casa? ¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo, son unos tarados de mierda, tarados de mierda. ¿Lo seguís pensando, francés? ¿Se es doble? No, Sean, este sitio es mi proyecto de vida. Mío y mi mujer. Cada vez que me levanto a las cinco de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso. No tienen nada más. Y en general, no tienen nada más. Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen. Que estas son cosas de vecinos. Que te vieron con una cámara. Estamos grabando, ¿verdad? ¿Verdad que me estaba...? ¿Y hasta cuando? ¿Cuál es el culo de la fraude? ¿Y se sabe muy bien que no se van a parar? ¿Son ingérables? Este es un mal. ¡Francés! 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 Gracias por ver el video.